Hey, mi misión es y siempre ha sido buscar la manera más fácil, rápido y eficiente para que aprendas inglés. Gran parte de esa misión ha sido abrirle los ojos a los hispanohablantes al mundo de la fonética. También hablo mucho de la creación de los hábitos, de la motivación y de la memorización, que son conceptos fundamentales del aprendizaje en un campo como el inglés. Como he dicho en muchos de mis vídeos, para aprender un idioma solo necesitas tres cosas, que es vocabulario, fonética y estructuras. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar una técnica asombrosa para aprender a memorizar uno de esos pilares, que es el vocabulario. Se llama la lista de oro. Y a pesar de tener muy buena fama entre algunos políglotas, muy conocidas como Lidia Machova, If you, however, want to keep words long-term, you need to revise them in the course of a few days repeatedly using the so-called space repetition. You can use apps which are based on this system, such as Anki or Memrise, or you can write lists of words in a notebook using the Goldlees method, which is also very popular with many poliglots. He estado buscando estudios científicos que respaldan este método. Y he encontrado uno llevado a cabo en Japón con 74 estudiantes universitarios durante nueve semanas. La conclusión fue que los alumnos consiguieron retener más vocabulario de lo normal con muy poco esfuerzo y en muy poco tiempo. Justo lo que quiero para ti. Poco esfuerzo, mucha recompensa. Primero vas a necesitar una libreta tamaño A4 que le vamos a llamar libreta bronce y un bolígrafo. En el cuadrante arriba a la izquierda vamos a escribir 20 palabras o expresiones que nosotros queremos aprender en inglés y al lado vamos a poner la traducción en castellano y vamos a poner en algún sitio la fecha. Esto es muy importante. Esto se llama tu lista cabezado. Darte un par de minutos o tres para releer esta lista. Pero no intentes conscientemente a memorizar este vocabulario porque no se trata de esto. Vamos a utilizar una parte de la memoria que no es la que solemos utilizar. Ahora, para los siguientes 14 días, quiero que creas una lista cabezado nueva en una hoja nueva, en el mismo sitio poniendo la fecha. Es muy importante no mirar a las listas anteriores durante esta fase porque este método se basa en la retención a largo plazo de una forma más natural de lo normal. Bien, tras esos 14 días, el día 15 quiero que vuelvas a la primera página y tapas la parte del inglés. Vamos a auto evaluarnos a nosotros mismos para ver de lo que nos acordamos de esa primera lista. Y te vas a sorprender porque solo lo has visto una vez y vas a acordarte de unos 30% de esas palabras allí. Y lo que quiero que hagas es crear una nueva lista con todas las palabras o expresiones que no te acuerdas en la página opuesta. Esta parte ahora se llama destilación 1. Lo que estamos haciendo es destilar de la lista primera a una lista más corta que debería contener pues más o menos el 70% del contenido de la primera lista. El día siguiente repetimos ese proceso con la siguiente página que tenemos en nuestra libreta. Hasta que vayan pasando todos los días y terminamos esos primeros 14 páginas que en efecto serían ya 28 días. Ahora volvemos de nuevo a nuestra primera lista cabezal y de las palabras de la primera destilación tapamos de nuevo, auto evaluamos nuestro conocimiento y abajo hacemos una segunda destilación de lo que nos acordamos. Cada vez ese listado sería más corto. Repetimos este proceso para el resto de nuestras listas que serían otros 14 días más tarde. Y al final volvemos a nuestra primera lista cabezal y hacemos la última destilación. Aquí deberíamos solamente apuntar dos o tres palabras o expresiones, pero no pasa nada si tienes cuatro o cinco o seis o siete. La idea es destilar cada vez menos, menos, menos. Bien, entonces, si quieres ahora te puedes quedar aquí con el método de la lista de oro y han pasado dos meses y habrás adquirido unos doscientos y pico palabras nuevas. Pero es de una forma bastante sencilla y realmente sorprendente porque no has tenido que poner mucho esfuerzo. Simplemente tapar, ver lo que te acuerdas y lo que no te acuerdas lo apuntas abajo o a la derecha o a la izquierda. Pero si quieres llevar esto a un nivel más y seguir, que es por supuesto lo que yo recomiendo, vamos a recoger todas las palabras que nos han quedado en la tercera destilación y las vamos a ir metiendo en una nueva libreta. Esa libreta se llama la libreta de plata. Repetimos el mismo proceso en nuestra libreta de plata con esas palabras que no nos acordábamos de la libreta de bronce, más nuevas palabras y expresiones hasta finalizar el proceso de nuevo. Y hacemos exactamente lo mismo, si queremos, con una libreta más. Y esa libreta se llama la libreta de oro. De ahí viene el nombre, la lista de oro. A mí me parece una forma magnífica de adquirir nuevo vocabulario y expresiones que suele ser una de las partes más difíciles para los alumnos. Es retener cómo me acuerdo de este vocabulario, porque cuando aprendemos un idioma tenemos que ir acumulando vocabulario por si acaso en el futuro lo voy a utilizar. Porque estamos aprendiendo verbos frasales, el verbo get, no sabemos si vamos a utilizar ese vocabulario en el futuro, pero lo necesitamos por si acaso. Entonces eso es un problema porque no hay una motivación muy concreto para aprender ese vocabulario. Así que recomiendo mucho que pongáis en práctica esta metodología. Me encantaría saber cómo os va a dejar en el comentario vuestros resultados, que sería súper interesante ver a mucha gente haciendo lo mismo y ver cómo vais acordando cada vez más de estas palabras y expresiones adquiriendo el vocabulario de una forma sencilla y sin esfuerzo. Y para aumentar tu rendimiento del aprendizaje del inglés, recomiendo este vídeo que aparece aquí en pantalla. Aprender a aprender inglés. Gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer para mí también. Hasta la próxima.